Llega la temporada más bella del año y Cooperativa Credit Water L te desea una feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2019. Agradeciendo la confianza y preferencia, seguimos brindando tasas de interés competitivas en ahorros, préstamos y remesas. Cooperativa Credit Water L, su alternativa para ahorrar y prestar. PBX 7795 7070 ¡Siempre feliz!